Melodía de amor Chur, chur, sin tu amor, vida moriré Cuando te conocí, me enamoré de ti Y cuando te besé, no sé lo que sentí Si tú me quieres más, yo seré feliz Si amor, me quieres tú, si amor, te quiero yo Por siempre la ilusión, o melodía de amor Cuando te conocí, me enamoré de ti Y cuando te besé, no sé lo que sentí Si tú me quieres más, yo seré feliz Si amor, me quieres tú, si amor, te quiero yo Por siempre la ilusión, o melodía de amor O melodía de amor O melodía de amor Y cuando te besé, no sé lo que sentí